El día de hoy vamos a estar hablando de la marco 5, señores, un subfusil que está en el top 1 actualmente en Call of Duty Warzone, señores, este subfusil está reventando una completa locura, de verdad que no hay otro que le gane porque el title kill de este subfusil y la velocidad que tiene es impresionante. La clase que les voy a mostrar es para que vayan veloz dentro del mapa y para que tengan precisión, recuerda que hubo un pequeño nerfeo o hubo ciertos cambios como tal, pero sigue pegando estupendo. De verdad que si llevas otro tipo de subfusil vas a tener demasiada desventaja con los enemigos, así tengas la H4 Blixen, que de verdad por ahí la H4 Blixen si está en el top 2, pero por algo la marco 5 está en el top 1 porque está demasiado rota, está en el meta, así que te recomiendo que no lleves otro subfusil porque señores no sé que subfusil igual a esta arma. Y si sabes algún subfusil por favor déjame en los comentarios porque quiero saberlo. Bueno, aquí te dejo la clase de la marco 5, anótala, tómale captura de pantalla, lo que tú quieras, verdad, esta configuración es para que vayas veloz y de verdad vas a arrasar con todos los enemigos y vas a ganar los 1 contra 1, los 1 contra 4, o sea vas a reventar en ese mapa. Bueno, ya sabes cuál es la configuración de la marco 5, te la tienes que colocar exactamente igual o si no vas a tener demasiada desventaja con los enemigos, es obligatorio. Y bueno, me llevaba el combito lo que es CAR 98K y lo que es marco 5, de verdad que este combito para ir a ruchar en el mapa de Fortunes Kid va estupendo. No se diga más señores, suscríbete al canal, activa la campanita para más videos y unirte a esta familia. Una suscripción, vamos de una con lo que es el gameplay. Ahora aquí, eso era Río. Ok. Vamos a ver para allá, debe estar aquí el tipo, juro. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ejecutivo activo, liquidación activa, costos acostumbrados en las estaciones de Columbo. Acá se ha hecho la presición aliada en camino a un lado. ¡No, no, 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 no! Es una locura, yo no sé ni cómo he salido de hoy. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mina antitanca activada! ¡Hostiles en el área! UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos. ¡Hostil! Voy a ir rápido, vamos a matarlo. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Todos los que quedan aquí Para que les dan zona Al siguiente objetivo ¿Papá que les dan zona? Uno detectado Contrato cumplido Encontramos todas las cajas Coordenadas marcadas No tenemos zona, yo no me voy a puchar Vi algo de efectivo ¿Cómo se puede hacer? Nada UAB aliado arriba ¡Acaja de alta! ¡Aza, la ola! ¡etaan miento! ¡Aaah! ¡Contato! ¡Jajaja! ¡Yalea! ¡Adelante, adíante! Listo papá, huepucha Let's go brother Hombre Que combinación tan buena yo Casa Petín Casa Petín